No se le ha arrugado el cuero Se cuidaban las respuestas como si fuera uno mismo Un par de ases muy valientes no dejaban uno vivo Pero nunca lo trampas Ya me has hecho muchas para el pozo, ahora sí te voy a matar Ella es lo que más quiere una vida Te propongo un trato ¿Tú dirás? Una última jugada Si ganas, te pago con Mireia No sé cómo he podido contenderme a esos perros Me encantaron a mi hermano y a los que me acompañaban Es hora de la policía, Castilla Necesitan 60.000 Planeaban las jugadas clandestinas Y empezaban a retirarse con que sepa su querida Sabía que podía morirse Se hizo una jugada Un par de ases muy valiente Un tramposo se la tenía sentenciada Y jugando con la muerte Se lo cargó la tiznada La Tiznada La Tiznada Primera La Tiznada La Tiznada La Tiznada